¿Sabías que los dispositivos que ves acá son los mismos dispositivos? Tenemos el Motorola E5 Play y el Huawei Y5 Lite. Sistema operativo personalizado por Motorola, sistema operativo personalizado por Huawei. Si destapamos ambos equipos, la única diferencia a nivel físico sería que este dispositivo trae una huella y este no. Si retiramos las placas, como ven acá, tenemos la misma tarjeta. Es decir, podemos utilizar esta tarjeta en un chasis de Motorola o esta en un chasis de Huawei o viceversa. El repuesto del flex de carga es el mismo, la pantalla es la misma e incluso la batería tiene los mismos conectores. Es decir, que pueden utilizar batería de Huawei en un dispositivo Motorola o batería de Motorola en un dispositivo Huawei. Posee los mismos componentes, como por arte de imagen acaban de ver. Todo, todo es exactamente igual, solo que este dispositivo nos dice que es Motorola y este dispositivo nos dice que es Huawei. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo videos o tips más informativos en Dr. Filmware. Hasta la próxima.